¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. Mi nombre es Marcelo Larín, hoy voy a dar un anuncio importante referente a nuevas ideas, así que no se lo vaya a perder. Dicho eso familia, resulta que hay un choque, es donde muchos han ido en vaca, la asamblea, la sala, la ANEP, todos en contra del presidente, e incluso hasta Raúl Melara, pero hay unas cosas que me llaman más la atención, es que cuando es cosa de que Nayib hace algo, corren todos a ponerle quejas a la asamblea, perdón, a la sala y a Raúl, y rapidito corren. Cuando es el presidente quien le dice a la sala que allá no está cumpliendo su orden, lo que le toca, lo que le corresponde, se hacen los pendejos. Ahora, dice el presidente de la república, ¿a qué hora se pronuncia la sala? ¿Por el desacato de la asamblea con la ley de amnistía y con la ley para permitir ejercer a nuestra diáfora su derecho constitucional al voto? Ambos plazos vencieron y ¿Melara se pronunciará o hará lo que crea conveniente? Hay que recordar que justamente ayer nosotros hacíamos este programa en donde nos burlábamos de Raúl Melara, justamente con las mismas palabras que dice el presidente, porque como ustedes ya saben, el presidente también es del Tim Larín de la Nueva Revolución y justamente nosotros les decíamos eso el día de ayer. Les decíamos, bueno, ¿cómo es posible que él va a hacer lo que crea conveniente? Él no tiene que hacer lo que le crea conveniente, él va a hacer lo que la ley dicte. Eso es lo que haría un fiscal bueno. Entonces el presidente le pone eso, pero no solamente ello, más abajo coloca y las organizaciones de derechos humanos ya dijeron algo sobre los derechos humanos de las víctimas y de los salvadoreños en el exterior o solo se pronuncian cuando es a favor de delincuentes. Ahí lo pone el presidente Nayib, recordando eso, de que cuando es en contra delincuentes salen corriendo, la ver tóxica, sale recorriendo a todos a poner el grito en el cielo. Cuando atacan al pueblo se quedan callados y es el presidente el único que da la cara. Digamos, contesten títeres de la NEP, de Isla Sala, está esperando la visita de Don Simán. Ahí llegan, en coro, sí patrón, ya está listo, ya me tienen listo el dictamen para joder a Bukele. Ahí llegan corriendo, rápido. Así estarían mirando el tuit, pero no harán nada. Más de lo mismo, así están mirando el tuit. ¡Qué bueno! Así, cuando los etiquetan. Igualito, así están mirando el tuit. ¡Qué bueno! ¡Vaya sala! Dice, miren aquí. Todos pierden la identidad ética y criterio personal al ser partícipes a Dios, a la conciencia social y sentido común. Todo por un pedazo de pastel. Vergüenza de personas al ver cómo se reparten lo que corresponde al pueblo. Les llenan el hocico. Y ahora viene, como acto de buena fe. Dice, ¿podrías ordenar abrir archivos de la FAES o respetar los acuerdos de paz? Dice uno del 3%. Y bueno, ahí que tienen todo derecho a expresarse. Fiscal de Arena. El fiscal anda preparando capturas. Y ahí tiene. Aquí viene más. Conociendo la complicidad que existe entre la sala y la FGR, ellos están actuando a su conveniencia. Saben que no les conviene que voten millones de salvadoreños por nuevas ideas. Y bueno, ahí puede seguir usted. Ahí tienen a Raúl Melara justo cuando fue a celebrar, justo cuando fue a celebrar que ya era fiscal, corrió a darles el informe a los de Arena. Y ustedes creen que no se van a ayudar entre ellos. Claro que se van a ayudar. Así que por eso, el presidente de la República. Mira, esta está más chistosa de todas. Miren esta foto. Solo soy el sirviente. Tengo que esperar que me diga. Ahí pueden ver ustedes. Y bueno, estas son parte de los pronunciamientos que el presidente ha hecho a Raúl Melara. Y qué bien que lo hace. Porque no nos podemos quedar callados. Y menos el presidente. Y tenemos que apoyar al presidente de la República. Muchas gracias por todo familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.